Dejará, es el rumbo. Buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Este es el rumbo de la mañana y ahora son las 7 en punto, aquí y en todo el país. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Peña que abre bien temprano a las 6. Los portales iniciales del rumbo del país. El abre el rumbo de la mañana a través de Telefuturo, Canal 23, Rumba 98.5 y Premium 101.1. Para Santiago y todo el Cibao. Y entrega el bastón de relevo a las 7 en punto para continuar el equipo hasta las 10 y 30. Un hospital para el sur del país es un compromiso. Un hospital regional, un hospital con capacidad quirúrgica, traumatológica y clínica. Un hospital de verdad para las 10 provincias del sur. Señores, otra vez la seguridad social. Otra vez la convocatoria del gobierno para la llamada reforma de los 12 puntos. Y dentro de la reforma de los 12 puntos está naturalmente la debatida, criticada, ley de seguridad social. Y no es para menos. Hoy en primera plana del Diario Libre, un trabajo que comentaba Carlos Peña al inicio y que ha sido materia de discusión, debate y crítica permanente. Las ganancias exorbitantes de los órganos de la seguridad social frente a las pírricas conquistas de los trabajadores y los enfermos. Unos a través de la FP y otros a través de la llamada aseguradora de riesgo de salud o el seguro de salud. Y es que, oigan bien, no lo digo yo, no lo dice el ingeniero Peña, no lo dice Domingo Paez, no lo dicen los agitadores, ni la coalición para una seguridad social digna, no. Los dicen los números. ¿Y qué dicen los números? Presten atención. Ustedes han escuchado que después de muchas quejas se procedió a introducir una reforma a la ley 8701 de seguridad social hace un tiempo. El entonces presidente Danilo Medina convocó al Palacio Nacional y su vocero predilecto, que era el ministro Montalvo, le hablaba al país de la manera en que se iba a producir esta reforma de la ley, cómo iban a dejar de ganar tanto las AFP y cómo beneficiarían los trabajadores mediante una tasa de reemplazo que después del plan de retiro le favorecería grandemente. Vale decir en pocas palabras, le bajamos la ganancia a ellos y le transferimos algo, una chilata a ustedes para que aumenten las pensiones. ¿Y qué ocurrió? Esa ley, denominada Ley 1320, de la autoría, el seguimiento y la arquitectura de un joven economista del PLD, que no solo ayudó a hacerla, sino que se metió de cabeza en el Congreso y iba día por día a ver cómo iba su ley. Uno creyendo que los jóvenes tienen ideas nuevas, uno pensando que al ser joven y bien formado era una garantía por lo menos de algunos cambios que beneficiaran a la población. Uno pensaba, con este joven, mal que bien, saldremos mejor, porque además de que es talentoso, tiene corazón. Jaja, vaya usted a ver. ¿Sabe lo que hizo la Ley 1320? Que entonces Montalvo dijo, ah, que va a impactar considerablemente en beneficio de los trabajadores. ¿Sabe lo que hizo la Ley 1320? Óigalo bien usted. Le impuso un 1.2 de comisión para irla bajando hasta 0.75 en el año 2030. ¿Pero qué significa eso? Porque usted no va a entender la maraña del lenguaje económico. Que las ganancias de la AFP, en lugar de la rentabilidad de los intereses de los trabajadores, de los que generaban las cuentas de cada trabajador por capitalización individual, la ganancia la atrapasaron, ¿sabe a qué? Al monto completo de las pensiones, al patrimonio total del dinero depositado en todo el sistema bancario y financiero del país. Antes se sacaba de lo que ese dinero generaba, de la rentabilidad, de los intereses. Ahora, la ganancia es del patrimonio entero. ¿Y cuál es el patrimonio entero hoy? Más de 750 mil millones de pesos. Entonces, imagínese usted que le den de ahí, no el 1, no el 0.01%. Es una montaña de cuartos, porque es de los cuartos completos, entiéndalo bien, en español suave. ¿Y qué implicó eso? Bueno, que se cambió la ley, pero para los trabajadores, la condición igual. Pero para los dueños de las aseguradoras de fondos de pensiones, holgadamente, en ventaja mayúscula. Esta ley, que está vigente, lo que hizo fue establecer una comisión única. Y esa comisión única, en vez de ser de las tasas cobradas, a su cotizante, a cada uno, lo sacó del monto entero de todo el dinero que reúne la seguridad social, por lo que aportan los trabajadores y los empleadores. En la medida que va creciendo el número de trabajadores y que aumenta la tesorería de la seguridad social, en esa misma medida, aumentando la ganancia. Vaya, qué reforma. Así que la comisión comenzaría con 1.2% de ganancia. De todos los activos, todos los activos, eso es todo el dinero junto. Hasta llegar a un 0.75 para el año 2030. Ese es uno de los ganchos más grandes que nos han tirado a nosotros al hígado. Una verdadera estafa. Una verdadera estafa. Cuando se anunció ese cambio, dice hoy su hélite Jero Puntes, que es una brillante redactora senior del Diario Libre, investigadora del área, dice que cuando se anunció ese cambio, entonces el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, dijo que las comisiones rebajarían el nivel de los ingresos. ¿Y qué pasó con el nivel de los ingresos de la AFP? Atiendan. En el año, en su boletín trimestral de este año, las ganancias, las comisiones les representaron a la AFP. Atiendan bien, agárrense bien para que no se caigan. ¿Sabe cuánto les regeneraron? Ya lo decía Carlos Peña. 19.056 millones de pesos. En los primeros seis meses del año. Eso es casi un 4% más que el monto que había registrado el año 2020. 4% más con todo y crisis, con todo y COVID, los únicos que no perdieron fueron ellos. 4% más. En un momento que se cotizaba menos porque todos saben que muchos trabajadores fueron parados, unos fueron despedidos y otros fueron asistidos por los programas que implementó el gobierno, fase 1, fase 2, quédate en casa, etc. Y también por encima del nivel que se manejó antes del COVID, del 2019, en medio del COVID ganaron más. Ya lo decía Matías Vos y alguna gente no lo entendía. Ahora lo van a entender. En esos primeros meses del año, es decir, el primer semestre del año, en plena crisis del COVID, con una baja importante del número de cotizantes, porque los trabajadores, usted sabe que fueron desvinculados, muchos. La AFP manejaron recursos que provenían de las comisiones, ¿ustedes saben por cuánto? 18.363 millones de pesos. Óyeme, caramba, hay que tener buen hígado, hay que tener buenos riñones. Los datos los publicó la misma superintendencia de pensiones, no se lo está inventando nadie, está en su página. Eso significa, señores, que la famosa rebaja que hablaba Gustavo Montalvo, que iba a experimentarse después de la aplicación de la ley, no se produjo nunca, todo lo contrario, más de un 4% de ganancia. Pero, señores, las pensiones de los trabajadores se quedan igualitas de miserables. Entonces, me decía un amigo médico, muy querido por mí, óyeme, pero ustedes tienen que tener cuidado con esa marcha que están convocando, porque no se puede desestabilizar el sistema. Digo, no, yo no quiero desestabilizarlo, no, yo quiero barrerlo. Un sistema tan injusto, pues eso es casi un feudalismo del siglo XXI. Ese es un sistema feudal con vasallos y sirvientes en el siglo XXI. Eso es servidumbre financiera. Eso es un modelo de servidumbre feudal, característica de la edad media y finales de la edad media. El trabajador solo tiene para las primeras pastillas de la vejez, para subsistir los primeros tiempos, nada más. Frente a un monto de ganancias que explota en el firmamento. Todos los datos están publicados por la superintendencia de pensiones y revelan que al 30 de junio las FP habían registrado ya 5.115 millones de pesos. Eso, señores, los primeros meses. Los primeros meses. Y entonces, ¿qué hacemos? Que la República Dominicana entera, todos los colores, todos los partidos, todas las personas deben de ponerse a una para que la transformación, no reforma, la transformación de la ley de seguridad social. Y todo ese régimen injusto, inequitativo, excluyente, que reproduce miseria sobre un montón de riqueza, sea ajustada a una realidad y beneficie a los protagonistas de las riquezas, que son los trabajadores. Es eso lo que estamos pidiendo y por eso se está convocando una marcha el 23 de octubre. Nunca más justificada la marcha, nunca más justificada que ahora, que salen estos datos espelunantes, hirientes, vergonzosos, sobre cómo un sistema que surge con la idea de proteger a la gente en su vejez y de darle calidad de vida en su etapa productiva hace todo lo contrario. Estas ideas que nacieron con la República del Weimar en Alemania y el mariscal Bismarck, pensando a futuro, que la gente envejece y se enferma más en la etapa final de la vida, era lógico pensar que un sistema de pensiones fuera diseñado para favorecer a la gente en la etapa de su retiro laboral y a los demás favorece la calidad de vida en el periodo productivo de esa etapa vital. En pocas palabras, te acompaño en la juventud cuando puedes trabajar y te protejo y luego te doy una pensión para que puedas terminar tus días después de 30 años de labores, al menos, y puedas terminar tus días de manera menos dolorosa, menos traumática y más llevadera. Eso es lo que persigue un sistema. Y así se ideó en todos los lugares del mundo, con diferentes matices, de una manera en Europa oriental, otra fue en Europa nórdica y otra manera en Europa central, en Estados Unidos, en América, pero siempre con el espíritu de protección, de salvaguarda y de garantía de la salud y de la vejez. Por eso uno cotiza mientras es joven. Te descuentan del salario, una proporción, una cuota, y se va guardando como si fuera una caja, una alcancía para tu vejez. Pero ustedes saben a cuánto asciende el promedio proyectado según la OCDE en sus últimos estudios. Ustedes saben cuánto se va a llevar una persona de pensión en el primer paquete que va a otorgar el sistema previsional, la seguridad social, la superintendencia de pensiones. Ustedes saben a cuánto se proyecta que se va a llevar la gente cuando haya cumplido 360 cotizaciones de forma ininterrumpida. El equivalente a menos de un 23% del salario. Si a usted le tocaba, por ejemplo, 10 mil pesos de salario, usted se va a llevar 2 mil 300 pesos. Si era, por ejemplo, 20 mil pesos, usted se va a llevar 4 mil 600 pesos. Esa es la proyección que ha dado el estudio hecho, no por nosotros, no por un órgano del sistema financiero, político y social del mundo que se llama OCDE, países de la OCDE, que se llama Organización de Comercio y Desarrollo de las diferentes entidades estatales del mundo, que agrupa unos 100 países. Entonces, nosotros no estamos diciendo nada del otro mundo, no es un deseo de agitar, todo lo contrario, cuánto quisiera uno ver buenas pensiones, buen sistema de protección. No es una manera de encrespar la rabia ya acumulada de la gente. No es una forma de decirle a los ciudadanos que se agiten y que se levanten de forma sediciosa contra las AFP, el gobierno o el sistema financiero. No, nada de eso. Es luchar por un pedazo de dignidad, lo que nosotros estamos planteando. Este trabajo que hoy publica el Diario Libre en la pluma de Sujelis Tejero es una tomografía, ni siquiera una radiografía. Es una tomografía de la injusticia que entraña el sistema de seguridad social en nuestro país. Este es uno de los temas más serios que tiene la nación. Nosotros estamos hablando de un sistema que va para un billón de pesos quizá en el próximo año y medio. Estamos hablando de que hoy tenemos más de 750 mil millones de pesos producto de esas cotizaciones y aportes. Y que solo la rentabilidad de ese dinero, los intereses que genera, dan para construir otras repúblicas. Entonces, la ley tiene que ser transformada en todos los pilares fundamentales, que son tres. Y lo empiezo abajo hacia arriba. Transformación de la ley de seguridad social en la parte previsional, el sistema de pensión. Transformación de la ley de seguridad social en la parte relativa a la salud y el sistema de salud. Entiéndase ARS, superintendencia de salud, riesgos laborales. Toda esa parte y tiene que ser transformada en el sistema de cotización del empleador y del empleado en la tesorería de la seguridad social. Esos tres aspectos son claves y fundamentales. La gente tiene que entenderlo con mucha claridad y con paciencia. O la arreglamos ahora por la buena o la arreglamos por la fórmula chilena con un millón de gente en la calle. No, ponganle atención a esto, porque el día que se entreguen las primeras pensiones en el país, aquí va a haber una debacle. Cuando la gente vea que seis mil pesos de pensión, seis mil trescientos pesos, siete mil pesos, cinco mil ochocientos pesos. ¿Cómo? Después de treinta años, dejando el pellejo, la asadura, usted me va a salir a mí con cinco mil seiscientos y siete mil pesos. Entonces, ponganle atención a esto, porque hoy están muy holgados. Y le ha ido muy bien. Incluso una de las características que debe de reformarse de la ley es cómo se van a invertir los fondos de pensiones, que en la mayoría de los países son inversiones que tienen resultados y redictúan, generan riqueza sobre riqueza. ¿Ustedes saben que está invertido una buena parte del dinero en la seguridad social? En títulos de deuda en Hacienda y el Banco Central, que los mismos gobiernos se cansaron de coger los cuartos de la seguridad social. Para ello, suplir hoyos fiscales. Y todavía continúa esa práctica, aún con este gobierno reciente. Y en el pasado ni se diga. Entonces, mis queridos amigos, el ochenta por ciento casi de ese dinero está bajo esa condición que es improductiva y que tiene impacto casi cero en la vida de los cotizantes. Yo espero, yo espero que la reforma a la ley de seguridad social, la transformación más bien, sea el punto uno A de los llamados doce puntos de las transformaciones, a los cuales se le han agregado otras, como ya comentaremos más adelante. Y yo felicito a esa periodista, Sujeli Terrero, que lo ha hecho otras veces. Ella y un equipo que hay ahí lo ha hecho con mucha profesionalidad, con mucho tino, para ilustrar a la población sobre este desfase tan grande que genera un mecanismo que debió de surgir para proteger a la gente, no para timarlo. Eso esperamos. Entretanto, ayer el expresidente Leonel Fernández habló, hizo críticas al gobierno, dijo que hay cosas que no cuadran en las cifras económicas, criticó el manejo de la salud y dijo, entre otras cosas, que el gobierno no ha tenido capacidad de manejar el índice de precios, el índice inflacionario en los productos de primera necesidad y se opone a que se reforme la constitución para establecer la cabeza del Ministerio Público bajo otra denominación y forma de ser nombrado. O sea, él se apega a la fórmula vieja, claro, le combino muchísimo, ¿no? Nunca tuvo un procurador que sirviera para perseguir a los ladrones, a los corruptos, ni propiamente el crimen organizado a sus anchas, ¿no? Él quisiera que siguiera así, ¿no? Imagínese usted un procurador independiente con la Sunlan, por ejemplo. El presidente hubiese tenido muchísimos problemas, pero hay cosas que criticó que son objetivamente medibles, ¿no? El tema de los precios y, entre otros aspectos, la crítica que hace algunas variables de la economía. Pero, compadre, que usted se oponga a que le toquen su constitución, para mí es un acto de vanidad. Y también de cierta soberbia. ¡Ay, no me toquen mi constitución! ¿Y qué es esto? Las constituciones no son de piedra y se ajustan y se adaptan a la necesidad de la sociedad en la medida que cambian los tiempos, las demandas sociales y las necesidades jurídicas. Claro que el país necesita un procurador que no sea asentado allí por la voluntad de un presidente o por una coyuntura de un momento determinado. El país necesita que ese órgano, ese instituto, esté anclado en la ley sustantiva y que sea electo de forma diferente. Este es el único país todavía del continente donde el Procurador General de la República es nombrado de forma directa por el presidente. Ningún otro país tiene ese viejo modelo balaguerista, trujillista. Desde ese punto de vista, entonces parece que el hombre está desfasado o tiene otros criterios. Ese es uno de los aspectos más importantes, igual que las transformaciones que deben de sufrir las demás normas del control del poder y la administración pública. Señores, los pediatras están sugeriendo que se vacune a los niños desde los 12 años. Oigan bien, como por donde ve el mundo, ya no es solo que se ponga la tercera dosis que el mundo entero se la va a poner. Ahora también se habla de vacunar a los preadolescentes y adolescentes. Ya no es de los 18, ahora es de los 12 años y yo estoy de acuerdo. Hay que vacunar a todo el mundo porque el virus ha demostrado que tiene capacidad para mutar, desdoblarse y autoreformarse a sí mismo por las diferentes variantes, delta, gamma, landa, que ya ustedes conocen. Entonces a vacunar a todo el mundo. A vacunar a todos. Viejos, jóvenes y niños incluso de 12 años. El señor de los casos de COVID a propósito han disminuido en el Distrito Nacional, que era una de las preocupaciones grandes en el manejo de esta pandemia. Han disminuido en la semana. Hubo muerte dos días nada más. En la semana pasada una sola vez hubo muerte. Y esta semana se inició con cuatro o cinco muertes, pero con una disminución bastante ponderada de los casos y de las estadísticas. Bien disminuido tanto la ocupación hospitalaria, cuidados intensivos y los respiradores automáticos, que son una tremenda preocupación. Doña Milagro Ortizbó fue reconocida ayer por el Senado de la República en un acto en el que estuvo presente el presidente Luis Abinader y en donde le entregaron un pergamino por su destacada y larga historia y su compromiso con la transparencia y la honestidad en la gestión pública. Bien merecido. Esa señora fue vicepresidenta de la República, ministra de Educación, senadora Dovese y ahora es directora de ética. vive en la misma casa hace 40 años, con los mismos muebles y el mismo lugar en la independencia. Y la declaración jurada de bienes que hizo no pasaba de tres millones y medio de pesos. Hay gente que debiera darle vergüenza, incluso gente de su mismo partido, que debiera sentirse avergonzado cuando ve una servidora pública de tanto tiempo. Bueno, fue asistente de Juan Bosch en el 63 con 25 años de edad. Fue asistente honorífica porque Bosch no permitía familia en la administración de su gobierno. Y esa señora de esa época está en la administración pública. Claro que desde ese punto de vista es un ejemplo. Hay regidores que en dos periodos se vuelven multimillonarios. Regidores de Arroyo Vuelta, de Arroyo Cano, de Molenillo, de Arroyo Toro, de Santo Domingo Norte. ¡Ay! Milagro le da lesiones, ¿no? Regidores de Santo Domingo Norte. ¿Y por qué de Norte, Isidro? ¿Tú señalas? Y también del Este y del Oeste. ¡Ay! El crecimiento del turismo es palpable, dice David Collado. Yo lo creo. El diálogo, señores, con los partidos, la sociedad civil, las organizaciones empresariales y sectores académicos y sociales del país, el diálogo se convoca para el 30 de este mes. 30 de este mes y será en el Consejo Social, Económico y Social, donde se discutirán las propuestas de reforma a la administración pública, a la ley de seguridad social, al Ministerio Público, justicia, electricidad, agua y otros aspectos de interés común. Hacemos la pausa, Isidro, y regresamos solo en segundos en el rumbo de la mañana.